Hola, Bimba y Lola, dígame. Pues la verdad es que no. En este teléfono nos recomendamos que regalar, pero le podemos guiar. Usted cuénteme que tenemos todo el día. Ah, que nunca le he dicho a su hija lo orgullosa que está de ella. Hombre, claro. Con un realo es muchísimo más fácil. Espera un momentito, un segundo, ¿eh? Ahora vuelvo. No te puedo creer. ¡Pamela! Hola. Estoy trabajando, pero si quieres huir... Te dices fiesta, rubia. Bye, bye. Chao. ¿Por dónde íbamos? A ver. Así. Que con un regalo es muchísimo más fácil. ¿Por qué no le regala un bolso? ¿Me escucha? Estoy escuchando respirar. Sé que está ahí. No quiere hablar. Vale, pues sigo yo. Ahora mismo estoy cocinando el plato favorito de mi madre. Porque en mi casa tenemos el mismo problema. No somos muy de... mostrar los sentimientos. Su plato favorito es la purrosalda. Mamá. ¿Eres tú? Sí. No estoy llorando. No, no estoy llorando. Estoy cortando cebolla. No cambies nunca. No, 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 no. Por suerte todo cambia. Y este año va a ser increíble. No. 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 No.